Señor Osan. Esra, ¿has incluido tú a la empresa Nita en nuestra app? Sí, la incluí. ¿Cómo cometiste ese error? Esa empresa es una estafa. Ahora escriben sobre nosotros por eso. Señor Osan, si me permite explicar... ¿Qué es lo que me vas a explicar? ¿Eh? Esra, nuestra reputación está ahora mismo por los suelos. Señor Osan, también tuve sospechas y eliminé a esa empresa de la app en menos de 24 horas. Previamente investigué a la empresa por tener dudas y después redacté un informe. Por el momento. Ningún cliente ha sido estafado. No sé si me he explicado. Ay, muchas gracias. Menos mal que tuviste una buena intuición. Muchas gracias, Feraye. No debería haber estado ahí, Feraye. En fin, ya está. Enviaremos una renuncia. Yo me ocupo. Creo que debería hacerlo. Ya está involucrada en el tema. La escribiremos juntos. No me mires así. Tengo que asegurarme de que se hace bien. Señor Osan, entonces informaré a la prensa. Les diré que les enviaremos la renuncia en media hora. Está bien. De acuerdo. Empecemos. Vale. Está bien. Esto nos valdrá. Entonces se lo voy a enviar a Feraye inmediatamente. Hazlo. Tu charla de ayer fue genial. Lo explicaste todo muy bien. La verdad es que me impresionó. Hice lo que tenía que hacer, Ezra. Sí, es cierto. Eres muy honesto, ¿verdad? El bueno y honesto de Osan Corfali. ¿También le contaste a Chala que todavía estás enamorado? ¿Se lo has contado? Porque iba a contarle algo así. No estoy enamorado de ti. Ah, sí. Ya he oído eso antes. ¿Qué me dijiste? Ya nunca pienso en ti. Te olvidé hace tiempo. ¿Eso fue? Eso fue exactamente. Osan, puedes seguir engañando a todo el mundo. Puedes seguir mintiéndote a ti mismo, que es lo que mejor haces. Pero a mí no me engañas. Yo te conozco mejor que nadie. Ezra, ya no hay marcha atrás. Me voy a casar dentro de una semana. Lo sé. ¿Tengo la invitación? ¿Sí? Sí. De hecho, no pensaba ir porque allí no pinto nada. Pero he cambiado de idea. Porque sé que no podrás casarte. No podrás hacerlo, Osan. Si vas a venir solo por eso, te vas a llevar una gran decepción. No lo hagas. Ya no puedes hacerme más daño. Ya me has destrozado bastante. Buenos días. ¿Algún problema? ¿Qué haces? Había un problema, pero ya está. Tengo que volver a mi trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Ayer hiciste lo correcto contando la verdad. Sería mejor que no anduvieras revoloteando con él. Lo que haga o deje de hacer con ella no es asunto tuyo. Mira, si te vas a casar con mi hermana, sí que es asunto mío. Escucha, Chinar. Le di mi palabra a Chala, no a ti. No tengo que demostrarte nada. Querías estar al cargo, de modo que empieza a asumir tu responsabilidad. Si hicieras bien tu trabajo, yo ahora no me vería obligado a hacer lo que acabo de hacer. Bienvenida, señorita Chala. Ha llegado justo a tiempo. Acaban de llegar los pasteles para probar. Tengo muchas ganas de probarlos. Después revisaremos la decoración de las mesas. Quiero que lo dejemos cerrado todo hoy. Muy bien, gracias. Voy a por los pasteles y vuelvo enseguida. Gracias. De nada. ¿Tú qué dices, Ezra? A mí... Me parece un poco pequeño. No. No. Yo creo que es genial. Ah, Osan. Cariño, ¿estás aquí? Pensaba que no vendrías al final. Te dije que vendría a Chala. Creí que no podías venir. Por eso le pedí a Ezra que me acompañara para no hacer todo esto yo sola. Sí, así fue, Chala. Ahora que el novio ha llegado, creo que ya no me necesitas, ¿no? No, Esra, por favor, no te vayas. Por favor. Ozan siempre me dice que elija lo que yo quiera y necesito ayuda. Hay que revisar muchos detalles. Aquí vienen los pasteles, señorita Chala, señor Ozan. Pueden probarlas. Yo no he pedido ninguna de estas tartas. Eh, señorita Chala, las que usted quería ya no son de temporada. Lo cancelé porque no son frutas frescas. Por eso han traído estas otras opciones. ¿Cómo puede ser eso, Sude? Entonces tendrás que encontrar esas frutas en otros países. El día que celebre mi boda, quiero que sea todo perfecto. Por supuesto, faltaría más, señorita Chala. Yo me encargo. Gracias. Muy bien, que aproveches, Annie. Aquí tienes, Rostián. Gracias. A ver, Ozan, ¿cómo van las cuentas? Pues a ver, con el pastel de boda... No, Esra, no podemos. Pero no nos desanimemos, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Veamos si podemos reducir el número de invitados a 100, ¿de acuerdo? Por muchas más vueltas que le demos, no podemos pagarlo. No tenemos por qué celebrar la boda. Déjalo. ¿Y eso, Esra? ¿No quieres casarte conmigo? Claro que quiero casarme contigo. Pero no tenemos que organizarla a lo grande. Podemos celebrarla aquí, en el restaurante, organizar una cena con nuestras familias. Creo que sería muy buena idea. ¿Adi, te parece bien, Esra? ¿Y qué hay del pastel? ¿Qué es una boda sin pastel? ¿Se hace? Le diré a mi madre que haga uno. ¿Qué clase de marido eres si no puedo ofrecerte una gran boda? Ozan, yo quiero casarme contigo. Con celebrarlo aquí es suficiente. Será bonito igualmente, ya verás. ¿Y si pedimos un préstamo, lo devolveremos? ¡Oh, que no, Ozan! No quiero deber nada. No tiene sentido que derrochemos todo ese dinero. Alquilaremos los trajes. Lo haremos así, todo arreglado. ¿Qué he hecho yo para merecerte? Vamos, vamos. Lleva el pan a las mesas. Vale, dilo. Como dije, todo tiene que ser perfecto, Sude. Esta boda es muy importante para mí. No se preocupe, señorita Chela. Seguro que será preciosa. No tiene que ser preciosa. Tiene que ser perfecta, Sude. He comido mucho. Estoy hinchado, no puedo. Pero si hemos comido... Claro, ya he comido mucho. ¡Ah! ¿Qué pinta tiene? Lo ha hecho para su hija, pero tenía que haberle preguntado. A su consuegra yo quería uno de chocolate. Ah, por favor. Ya estamos otra. Está bien, lo he hecho con todo el cariño. Y además, estamos celebrando mi boda. Y aquí llega el segundo pastel. Para que veas. ¿Qué estabas diciendo? Ah, ¿este es el pastel? Ay, madre mía, no me hagáis hablar. Si le ha puesto el chocolate y la crema así de cualquier manera, por encima... ¿Quieres cortarlo y comértelo de una vez? Menexe lo ha hecho con todo el amor del mundo. Eso es lo que importa. Y que sepas que tú me vengan, ¿sabes? Pues... Venga, vamos a cortar ya. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Nuestra hija va a dejar el lino. No lo cortes, hijo. Ay, qué monos los dos. No, 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 no. Y no estás de un poco. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Vamos, 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 a mover el boda. Para mí es un día de luto. ¿Qué estás, mujer? Revántate. ¿Qué te he dicho que es de luto? ¿Qué es lo que hay que celebrar? Que tu hijo se acaba de casar. Esto es una boda. Sí, le han echado mal de ojo. Esto no es normal. Vamos, vamos, enlímate un poco. Especialmente que le habéis hecho algo. Va, 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 ya voy, ya voy. Vamos, 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 vamos. Esa es el cuerpo. Mira cómo baila. Vaya dos patos bailando. Y mira a tu madre. Vaya, tía, anda. Mira, mira lo que hago, por favor. Dejate las palías un segundo. Te quiero mucho, Esna, Corfali. Muchísimo. ¿Qué me dices, cariño? ¿Sobre qué? Creo que podríamos celebrar aquí la ceremonia. Y para la cena podemos colocar las mesas en la parte de atrás. Lo que tú prefieras, Chela. ¿Lo ves? Todo lo que digo le parece que está muy bien. Pero no pasa nada. También lo amo por eso. Ya no me necesitáis aquí. Me están esperando en la oficina. Hay mucho trabajo que hacer. Te voy a pedir un taxi. No, no hace falta. Muchas gracias por tu ayuda. Ha sido de gran utilidad. ¿Era necesario que la trajeras aquí, Chela? Bueno, solo quería que entendiera cuál es su lugar. Ya entiendo. Mira, esto no es para mí. No quiero volver a pasar por esto de nuevo. Me marcho de aquí. ¿Qué tal me queda? Quiero llevar este vestido a la ceremonia. Este lo dejaré para la cena, este lo llevaré para el cóctel y este lo reservo para el baile. ¿Qué te parece? ¿De qué baile hablas, mamá? Después de la cena hay un baile. Las bodas de la alta sociedad siempre lo organizan. Es que no lo sabías, espabila. Haz el favor de quitarte ese vestido blanco. La que se va a casar es Chala, no tú. Hay que ver, mamá. Ni siquiera las novias se cambian tres veces. ¿A dónde vas con tantos? No son apropiados para tu edad. ¿Pero por qué me dices eso, hija? ¿Y qué importa la edad que tenga? ¿Qué más te da si quiero llevar tres o cinco vestidos? ¿Llevaré los que me dé la gana? ¿A que sí, hijo? Di algo. Por supuesto que puedes llevar todos los vestidos que quieras. Eso ni lo dudes. ¿Has oído a tu hermano? Puedo llevarme todos los vestidos que quiera. ¿Te queda claro? ¿Cómo te llamabas? Elif. Mira, Elif. No te metas. Eso no es asunto tuyo. Por eso no eres mi hija favorita. Porque tienes la cabeza dura. La de tu hermano es un mar de inteligencia. Las ideas leyendas. Soy consciente de que no tengo ese talento. Alucinante. Eres muy modesta. Ayúdame a recoger todo esto. Vale, ya voy. Espera, hijo. Voy a buscar los zapatos. Tengo que ver cuáles combinan. Vamos, cógelo todo. Lleva esto todo. Mamá, no traigas los zapatos. Te acompaño, hermano. Yo no puedo más con esto. Hermano. Eres mi hermano mayor y te dije que te respetaría. Sé que eres inteligente y que haces lo que crees que es mejor para ti. Pero, ¿qué estás haciendo? Voy a casarme, Elif. Así todo el mundo está contento con esto. Mira, mamá está feliz. Y Chala también. Pero tú no. Y Ezra tampoco. No. No. Estaremos bien. No te preocupes, ¿vale? Hermano, por favor, no lo hagas. Mira, ya no soy tu hermanita pequeña. Soy una adulta y me doy cuenta de todo. Tienes que escucharme, Ozan, por favor. Está bien, te escucho. Aún sigues enamorado de Ezra. Lo sé. Y ella también sigue enamorada de ti. Elif. Eres demasiado ingenua. Sí, todavía crees en el amor. Ya he pasado por esto. Dos veces. Ezra quería casarse y nos casamos. Después dijo que quería marcharse y le rogué que no se fuera. Me dejó. Ahora aparece años después y me vuelvo a enamorar como un tonto. Olvídalo. No importa, Elif. Ya soy adulto. Quien quiera seguir jugando, que lo haga. Buenos días. Buenos días, Ozan. ¿Sigues enfadado conmigo por lo de ayer? No. No. Pero no quiero que eso vuelva a repetirse, Echala. Está bien. Tendré más cuidado a partir de ahora. Por cierto, viene tu madre a la prueba del vestido de novia. ¿En serio? Pues pasadlo bien entonces. Hasta luego. Hasta luego. Señor Ozan, ya he confirmado la reunión con la gente de la empresa que me pidió. ¿Van a comer en su despacho o quiere que les reserve una mesa en un restaurante? Los de la empresa estarán aquí a las dos en punto. Y después a las cuatro y media tiene una reunión con el dueño del restaurante que se va a unir a la... ¡Echala! ¡Chinar! ¡Buenos días! Por fin esta sonrisa, mi alegría. ¿Tenemos trabajo, lista? Estoy lista. ¿Y tú estás listo? Listo. Vamos. ¿Nos vamos? Andando. He estado revisando estos informes. ¡Ah! Uh, ya veo que te estás divirtiendo sin mí. Oh, vamos, Musa, siéntate. Bienvenido a mi despedida de soltero. No está mal. Y llevas buen ritmo. Siéntate. No, espera, no te sientes, Musa. Mejor vamos por ahí. Vamos. ¿A dónde, tío? No preguntes. Andando, Musa. Tío, hemos venido al barrio. ¿Estás seguro? Estoy seguro, Musa, seguro. Vale. Para por aquí. Para, 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 para. Muy bien, para. Me estás volviendo loco. Te juro que no entiendo nada. Pero míranos. ¿Qué estamos haciendo aquí, tío? Calla. Musa. Solo quiero verla bien por última vez. Vale. Sal del coche, sal del coche. La hemos liado. ¿Qué estás haciendo aquí? Paseando. ¿Qué pasa? ¿Está prohibido o qué? Pues sí. Sí, está prohibido. Estás a punto de casarte y no puedes venir aquí. ¿Te enteras? Claro que sí. Y tampoco mirarme. También tienes razón. Claro que la tengo. ¿Tienes algo que decir? No. No. Bien me imaginaba. Ahora súbete al coche. Y vete de aquí. ¿Qué es lo que ha pasado? Nos hemos dicho adiós. ¿Qué es lo que ha pasado? 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 Oh, 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 oh. ¿No te has vestido? Vamos a llegar tarde. Solo me hacen falta cinco minutos. Vale, puede que tengas razón. Pero a veces cinco minutos pueden convertirse en toda una eternidad. ¿Ahora que ha llegado el momento se hace más duro? Sí, Musa, ¿estás contento? No lo estoy. Para nada. ¿Cómo voy a estar contento? Estás cometiendo un gran error casándote. Enorme. Tienes que olvidarte de esto. Es la única salida que tienes. Hay una manera muy sencilla de aclararlo. Tienes que hablar con Chala. Ya no hay salida, Musa. No te engañes, no hay salida. Mira, la llamada que esperabas. ¿Dónde estás? Te he estado llamando y no he podido localizarte. Estaba muy preocupada. Tenía el teléfono en silencio. No tienes nada de lo que preocuparte. Estoy listo. Te recogeré cuando quieras. Vale, genial. Yo ya estoy casi lista. Ven a recogerme y nos vamos. Muy bien. Nos vemos en una hora. Nos vemos. Vamos, vamos. Tienes que prepararte rápido. Vamos. Podéis venir. Vamos a continuar. Mamá, avísanos, por favor. Amén. ¿Por qué? Gracias.